Hoy van un mar que una noche soñé Al despertar el silencio quedé Vuelva a dormir, vuelva a soñar Y siempre va desesperando que a mí Al despertar el día el mar se transformó En cuanto de alegría quedaba el Luis Señor Por eso la tristeza en cambio de mi amor Al éxito se expresa cantando el Luis Señor Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar Y siempre va desesperando que a mí Al despertar el día el mar se transformó En cuanto de alegría quedaba el Luis Señor Por eso la tristeza en cambio de mi amor Al éxito se expresa cantando el Luis Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!